y de la mañana cuarenta minutos en toda la república argentina y vamos en vivo en la mañana de Supersónica hasta el mediodía compartiendo esta mañana de viernes en esta semana más que cortita ¿Sí? Donde se nos va febrero. Tenemos invitados, nos ponemos en modo charla en la mañana de este viernes porque tenemos visitas aquí en el estudio. Está... No voy a soltar la presentación formal, perdónenme, yo sé que... Por favor, no la corre riesgo mi... Pero bueno, Leo o Lea Primón en realidad y Eli, claro que con nosotros aquí en el estudio. Buen día, ¿Cómo les va? Buen día. Buenos días. Saludo formal en realidad porque nos saludamos ya tempranamente. Sí, ya está. En la mañana. Dejemos el protocolo un ratito. A un lado, el protocolo a un lado. Bueno, y vayamos directamente a lo que nos convoca que fue justamente esta reunión que han tenido ayer en la ciudad de Santa Fe donde al fin se pudo charlar y presentar y dar ya información sobre la llegada de la tarjeta alimentar a a las ciudades del interior de la provincia de Santa Fe, ¿No, Leo? Exactamente porque ya en Rosario y Santa Fe se estuvo trabajando, se entregó y bueno, empezamos ya con las cuestiones del interior. En estos días están yendo por distintas localidades que son referentes de ciudades por ahí más chicas, como va a pasar el día nueve acá en Galve, lo cual es importante porque no solamente significa llegar con una ayuda alimentaria al sector que hoy lamentablemente le está pasando muy mal, sino también un empuje económico para toda la sociedad, ya que ese flujo económico va a ser que llegue al mercadito, a distintos puestos de trabajo de lo que tiene que ver con el tema alimentario, pues solamente cubre lo que es frutas, verduras, carnes, lácteos, pero solamente es, puede utilizarse para el tema alimentar. Para alimentar, bueno, como decías vos, ya en Rosario, en la ciudad de Santa Fe, ya se estuvo entregando en el mes de febrero, bueno, y ahora le toca a a las ciudades del interior, en este caso Galvez, que va a ser, el Galvez va a nuclear, Eli, ciudades también de la zona. Sí, ciudades, localidades más pequeñas de alrededor, Lomalta, López, bueno, van a estar viniendo, y lo interesante es que se van a estar haciendo a través de tres turnos, y esto va a ser el 9 de marzo, en el Club Cessy, ya en estos días vamos a realizar una reunión donde se van a convocar a todas las instituciones que quieran estar participando, porque la idea es que sea una jornada abierta, y van a, los beneficiarios de la tarjeta, van a estar recibiendo un mensaje de texto a sus teléfonos, para que sepan en qué horario tienen que ir, porque son tres turnos, como bien decía, a las 7 de la mañana, a las 10 y a las 12, y son operativos que se van a estar dando con capacitaciones, además, va a haber capacitaciones en género, capacitaciones en lo que tiene que ver con nutrición, porque la idea es que se pueda asesorar en el tema de las compras, en el, si bien no se va a estar diciendo que tienen que comprar, porque eso va a ser una cuestión libre y de autonomía de la persona, sí, el entender de que está dentro de lo que es frutas, verduras, leches y carnes, sin bebidas alcohólicas, es lo que van a estar pudiendo consumir, pero la idea es que haya nutricionistas que puedan, de alguna manera, asesorar en cuanto a la cuestión alimentaria. Y a su vez, el lunes, por ejemplo, las chicas del servicio local, de niñez, adolescencia y familia, fueron convocadas a una capacitación en género, porque la idea es que cada equipo local pueda tener un contacto directo con las mujeres que asistan a esta jornada del 9, y así también se pueda brindar asesoramiento en todo lo que tiene que ver con perspectiva de derechos. Bien, bien. Claro, porque en ese sentido, Juanpi, ahí es importante concientizar, porque lo que se busca, obviamente, que tiene que ver con una cuestión más de índole cultural, que son discusiones que venimos dando con el tema del concepto como es malnutrición o desnutrición. O sea, en realidad, cuando están los nutricionistas y todos los profesionales trabajando, tiene que ver con que no solamente el acercamiento de los alimentos necesarios para el desarrollo infantil, sino que aparte también de cómo elaborarlo y qué consumir para que eso sea una realidad. Hoy en día, por ejemplo, a través de la Organización Mundial de la Salud, tenemos serios problemas con un tema como obesidad. Claro. Que no es porque no se come, sino que se come mal o se come con lo que dice él y también con el tema de lo que es política de género o todas estas cuestiones tienen que ver también con problemática que hacen también al desarrollo infantil, porque no solamente tiene que ver con una cuestión alimentaria, sino con una cuestión social, una cuestión de convivencia, una cuestión de la problemática de consumo, porque sabemos que la problemática no solamente pasa por tener los alimentos necesarios, sino también desde el hábitat, vivienda, conexión a la cloaca, agua potable, bueno, el tema, como decía recién, lo social también, las relaciones parentales, los vínculos, el problema de consumo, digo, toda esta problemática hace a lo que nosotros hace mucho venimos batallando con lo que tiene que ver con la malnutrición, que son conceptos que tenemos que trabajar fuertemente para poder cambiar una realidad sociocultural, poder realmente brindar en un país tan rico en alimento, que los chicos incorporen, por decirlo así, los alimentos necesarios que van desde la cuestión puntual de lo que es un alimento a de lo espiritual, del tema de la salud, la posibilidad de adquirir los derechos, la atención, la educación, por eso también, paralelamente, si vos ves estos proyectos se vienen trabajando de nivel nacional a nivel provincial, también se está haciendo con el tema de volver al aula, o sea, justamente en el día de hoy en la Casa de la Cultura, tenemos el primer encuentro territorial, que significa ver sí o sí que cada chico esté en la escuela, porque nos parece fundamental, es radicar una cuestión que si no se trabaja con esa transversalidad en distintos puntos, es una engaña pichanga, y por ahí nos quedamos con cuestiones explosivas, o por ahí que nos duele a todo, como la desnutrición, y entramos en un sistema caritativo, de que todos queremos colaborar, porque no es muy fuerte de esa realidad, al punto tal de que no la queremos ver, y cuando la vemos nos duele y queremos cubrirla rápidamente, pero ese sistema caritativo lo único que hace es sostener una situación de bienestar momentáneo, porque lo que hay que transformar son cuestiones de mucho más que tienen que ver con bases y no con lo superfluo, o sea, lo cual no quiere decir que no le doy valor o no le doy peso a la problemática de todo el mundo tiene que llegar con su plato de comida, sea a su casa que sería lo ideal, pero más allá de eso hay otras realidades que hay que trabajar que tiene que ver con esta cuestión educativa, con la salud, con los derechos. Leo, yendo un poco a números de lo que llega a Galvez el 9 de marzo, son 537 tarjetas. Son 537 tarjetas. Exacto, que representan más o menos más o menos el número que está dando vuelta, son 3 millones de pesos que ingresan en el mercado local. Exactamente. Porque esto también no es solamente el beneficio de la gente que recibe esta ayuda, digamos, sino que también se beneficia del mercado local que se adapte también para este experimento. Exactamente, lo que nosotros estamos pidiendo es que todos los locales comerciales que quieren participar, bueno, se adhieran al proyecto para poder enviar a que las personas sepan que pueden ir con la tarjeta a comprar la mercadilla. Se envía digamos que en el comercio tenga el postnet para poder pasar esa tarjeta. Sí. Que ya muchos lo tienen. Y segundo, sí, pues eso, primero va a debirse porque hay muchos comercios que ya están, que tienen el sistema de pago a través de postnet o tarjeta. Lo que dice Eli tiene que ver por ahí con mercados más regionales, puntuales, de tema agricultura familiar. También se quiere impulsar todo el tema de sectores por ahí de elaboración de verdura, más localista, que están creciendo, que por ahí no tienen un desarrollo tan tan grande, pero siendo por ejemplo monotributistas sociales, pueden ir hasta el Banco Nación o algún banco como cooperativista, que le da el postnet hoy, que creo que está a un valor de 200 pesos, el postnet a través del celular, y a través de eso también pueden vender su mercadería. Eso es importante. ¿Por qué? Porque también va a dar un flujo económico a una población que viene tratando de traccionar la producción propia para el consumo y aparte poder tener un excedente para también tener un ingreso y poder así, digo, me parece que va a mover una economía regional y aparte de mover esa economía regional o ese flujo, también va a traccionar un montón de pequeño o muy pequeño cuestiones de trabajo comunitario o personal que adhiriéndose a estas normas que se necesitan, puede empezar a vender su producto de cooperativista o su producto de ONG que puede llegar a estar elaborando. Exacto. Bueno, entonces, esto es en el CESI Básquetbol Club, el lunes 9 de marzo, los primeros turnos van a ser entregados a 7 de la mañana. El otro día me preguntaban esto, justamente que, bueno, Eli, vos decías recién, de cómo se entera la gente que accede a esta tarjeta. Sí, es mensaje de texto, le llega directamente. No hace falta que nosotros seamos los que convoquemos. Sí, bueno, cualquier persona que esté escuchando hoy la radio y necesite preguntar algo más puntual, se puede acercar a las oficinas de desarrollo social y trataremos dentro de lo posible de evacuar todas las dudas. Pero en principio, el mensaje de texto sería directo al teléfono y la persona asistiría entre los horarios de las 7 a las 10 o a las 12. Sí, eso tiene un punto también, me parece, favorable, porque para ahí uno, en el día a día, con esto que moviliza mucho el comentario masivo, popular, se escucha también que la entrega, que si es político o no es político. Justamente me parece que al manejarlo con datos fríamente desde lancé, que son cruceamientos que a nosotros no nos llegan, va directamente a cada una de las personas a través del celular, me parece que es una manera de evitar ciertas cuestiones que tienen que ver con viejas políticas, en principio eso. Y segundo también, por ahí entender que bueno, que no solamente genera una economía regional, va a dar un movimiento, sino que también nos viene a suplir una necesidad tan importante como es que cada una de estas personas pueda tener ese valor para tener la adquisición de alimentos. Tercero, también es importante, Juanpi, decir que todos los comercios se pueden adquirir, que hay gente que por ahí tiene producciones de otra escala, que comprando el postner para el celular, que tiene un valor de 200 pesos, siendo un tributista social, los puede adquirir en el Banco de Nación y puede vender esa producción que tiene y entrar silla en un sistema por ahí económico también favorable. Cuarto, que hay temas que tienen que ver con el problema de cuestiones que no deberían ocurrir, como por ejemplo retener la tarjeta y no darle alimento, sino facturar el alimento pero dar plata o cuestiones comerciales incorrectas, lo cual eso, quien lo vea y sea lamentablemente una cuestión que no compete o facturar un alimento pero darle otro como bebida que no corresponde o cualquier producto que no corresponde, eso se puede venir y denunciar acá al centro que tenemos de defensa del consumidor. Eso es importante también porque defensa del consumidor no solamente va a estar recepcionando cualquier situación que no corresponda para poder intervenir a la local generando una suspensión, una clausura definitiva según cual sea el hecho, sino que aparte también defensa del consumidor empieza a tener un poco más de corporalidad con el tema de ir adelante con todo lo que se está tratando de trabajar, que ya está a nivel nacional y que se está adhidiendo a la provincia de lo que son precios cuidados. He tenido mucho llamado y pregunta porque hay un cierto enojo poblacional con el tema que los productos y las mercaderías crecen permanentemente los valores, por ahí la verdad que es difícil entender que por ejemplo cuando sale la tarjeta cierto alimento de la canasta básica subieron sabiendo que justamente estamos hablando de combatir la pobreza y la cuestión alimentaria de necesidades básicas, sin embargo hay ciertos empresarios que parecen no tienen ningún tipo de ética ni valor en el momento de pensar en los números y nada más que en eso. Por eso también nosotros tenemos herramientas estatales que son importantes conocer como es esto de defensa del consumidor donde también prontamente va a estar adhidiéndose a la denuncia en caso que haya un tema de precios cuidados y que no se tenga en cuenta o no se respete o como cualquier situación que no sean las correspondientes en el tema de la tarjeta. Se puede llegar hasta el local de desarrollo en linier 1470 y hablar con las abogadas nuestras para poder generar la denuncia correspondiente. Claro, aparte de tomar y cuando se tome carga también el asunto en algo así, aparte de la clausura, lo que corresponde a un local que no trabaja como debería, digo, que tenga una carga extra porque esto ya es como el aprovechamiento de la última línea. Pensar que alguien podría estar haciendo eso, ya decir, bueno, también esto vamos a hacer, en esto también vamos a, nos vamos a fallar, digamos, entre nosotros mismos porque es un pacto entre el pueblo, el comerciante, digo, ya ahí el Estado no interviene, no tiene forma en realidad. Sí, nosotros siempre hablamos de esta cuestión de la cuestión transversal de ciertas políticas que creo que hoy están en la agenda de cualquier partido político, donde me parece que tiene que haber ciertos acuerdos. Uno de esos me parece que es toda la política social, donde más allá de las distintas banderas me parece que tenemos que tener un acuerdo de que hay líneas que hay que respetar rajatabla como tiene que ver esto de la alimentación, de la nutrición infantil, o sea, estamos hablando del crecimiento de nuestra población, de nuestra sociedad, el tema de educación, el tema cultura, salud, me parece que son cosas que ya tienen que ser de agenda nacional y no de agenda partidaria. Después podemos tener alguna diferencia, seguramente hasta enriquecedoras, pero bueno, hay ciertas bases que hay que conservar, sobre todo las cuestiones de políticas sociales donde estamos hablando de tratar de dar un salto cualitativo, de realmente pensar de que no haya chicos que estén padeciendo ningún tipo de enfermedades ni imposibilidades. Que todos tengamos el mismo derecho, por lo menos neurológicamente, físicamente, para poder estar en la composición social. También hay otra realidad, el Estado, así sea pequeño como es el Estado Municipal, viene haciendo grandes esfuerzos. Nosotros estamos ahora por sacar la segunda o tercera entrega del semillero del Sera, que es un programa que es para todo público, que puedan retirar su latita con la semilla correspondiente a la fecha que tenemos, para el tema de cultivo propio de verduras. Eso es importante porque de ahí sale el mercado que yo te hablaba, de pequeña gente que no solamente elabora su producto para poder consumirlo, sino que también le queda un excedente y lo quiere vender porque necesita de un ingreso. Entonces el Estado está entregando, el Estado Municipal, está entregando a través del Sera, una lata gratuita para que la gente pueda tener su quinta. Y a la vez se está generando a través de un sistema de red, de WhatsApp, una comercialización del excedente para que la gente también pueda entenderlo como un recurso, no solamente para sus necesidades, sino también para una salida pequeña laboral. O sea, nosotros tenemos que pensar en todos esos movimientos de ir incorporándolo a cooperativas. Hemos tenido el año pasado muchas ferias a través de la multisectorial, de feriantes de productos ecológicos, de productos que son interesantes porque van elaborando un campo, un terreno de comercialización, no solamente del interés de muchos que quieren consumir, verduras ecológicas o productos sanos, sino que aparte también nos permite mover una cierta cuestión comercial de sectores que están necesitando generar una cuestión productiva. Yo creo que con el gobierno nacional y ayer lo vimos en el ministro de desarrollo social de la provincia, que por suerte es de nuestra localidad, que es Danilo Capitani, hay todo un atravesamiento político desde lo social con lo laboral. O sea, lo que se viene son políticas fuertes en la parte social que tienen un empuje hacia una cuestión laboral. Porque se entiende que no solamente hay que tratar de llegar a la persona con necesidad para poder satisfacerla, sino también dignificarla con que pueda después autovalerse a través de una cuestión laboral, porque es una herramienta que no solamente le va a generar un ingreso, sino que una independencia y una salud. Bueno, para, digo, esto da para charlar para rato, digo, pero como para volver al punto de, por ahí, de lo que va a suceder el lunes 9 de marzo y reiterarlo para que todo el mundo se entere, para que, porque, digo, alguien no va a retirar la tarjeta el lunes este. ¿Qué? ¿Qué sucede? Estas tarjetas van a quedar en el Banco Nación y van a estar durante tres meses. Así que durante tres meses las personas pueden acceder al banco y retirarlas. Solamente tres meses, ese es el periodo. Pero bueno, intentamos que en esta fecha puedan estar todos los beneficiarios retirándolo. Claro. Bueno, y como decía Leo, a alguien que, por ejemplo, no le llegue el mensaje o piensa que está dentro de este beneficio, pero cambió el celular o el mensaje. Una vez que pase el 9 de marzo, se tiene que dirigir al Banco Nación y, bueno, presentar sus datos personales y ahí le van a decir si está o no está esa tarjeta. Ah, perfecto. Una vez que pase el 9 de marzo. Pero durante tres meses. Sí. También en el día de la fecha, si hay alguien que cree que le correspondería la tarjeta, es importante que se acerque, porque van a estar las oficinas móviles de ANSES con el reclusamiento de datos y todo, que pueden consultar ahí. Ah, bien. Yo lo que digo es que el 9, tanto lo que le llega el mensaje como quien cree que debería haberle llegado y no le llegue, es importante que se acerque para consultar. Bien. También después hay otras cuestiones, como contaba Eli, en el tema del banco, que no solamente lo de las localidades propias, sino lo de las localidades cercanas, que tengan la concurrencia el 9 para concentrarse en Galve, tiene un pedido de tres meses para poder retirarla en caso que no puedan venir el 9. O sea, van al banco directamente, Banco Nación, y la retiran con su nombre y apellido y documento. También hay otra realidad, lo que tiene que ver con la tarjeta, que tiene un monto, por decir, el monto máximo que es de 6.000 pesos, que está monitoreado el consumo. O sea, ven los movimientos y ven qué se compra. Porque, vuelvo a repetir, tiene que ser específicamente para comprar esos tipos de alimentos. En caso que quede un excedente, eso pasa para el mes siguiente. Es acumulable. Es acumulable. Pero al tercer mes de ver que, por ejemplo, tres meses y no se utilizó, no es de capital. O sea, no es que la persona no lo necesite y lo va acumulando como si fuese una ahorra. Al tercer mes se vuelve a la cuenta cedo, porque se entiende que no está la necesidad. O sea, estamos hablando de una cuestión, ¿cierto? Es acumulable, digamos, en el consumo permanente que vaya teniendo la tarjeta, ¿no? Es que se renuevan los montos, que son de 6.000 pesos y de 4.000, según la cantidad de hijos, que eso ya lo habíamos explicado en su momento. Se renueva los tercer viernes de cada mes. Y ahí es donde se hace acumulativo, pero tiene que ver con un consumo constante, permanente. Que se sobreentiende, no va a sobrar nada, digamos. Sí, y la tarjeta tampoco sirve para extraer dinero en efectivo. Lo es solamente a través del postner, lo se compra. Pero bueno, si queda un puchito ahí de 100 pesos sin algo, o sea, como queda para el otro mes. Sí, así es. Pero después de tres meses se limpia, vuelve a cero la tarjeta. Bueno, buenos datos, vamos a estar obviamente así como medio de difusión, cubriendo ese próximo, primero repitiéndolo para informarlo, y luego cubriendo ese lunes que va a ser un lunes atípico en la ciudad. Lo esperamos ahí. Ahí vamos a estar también contando y bueno, llevando un poco a través de las redes, a través de la web, un poco lo que va sucediendo con esta llegada importante, esta ayuda importante que llega a la ciudad de Galvez y a las localidades vecinas. Bueno, el movimiento que va a ver ese día va a ser bastante atípico en la ciudad, y en el club, y en el banco, me imagino, porque me imagino que gente también, me imagino, alguien que recibe la tarjeta, bueno, eso se activa al tercer mes, ¿no? Al tercer viernes. Entonces, ya, digamos, el 9 de marzo, está cargada y corresponde a los montos de febrero. Ah, es un buen dato que nos estaba pasando. Que es lo que habíamos hablado fuera del aire con el tema de que se había dicho de que la tarjeta se iba a entregar en febrero. Ah, para todos. Pero ahí es donde se hizo la confusión que sí llegó a la provincia de Santa Fe en los distintos operativos. Bueno, nos llega a nosotros el 9 de marzo, pero con los montos de febrero. Ah, se nos estaba pasando un datazo. Por eso, en la entrega de Santa Fe y Rosario, había mucho ofediante. Vos, si la gente puede ver la foto, la información, mucho ofediante, como la multisectorial, gente que llevaba sus productos de verdura, fruto, dulce, que tenían para poder cobrar en ese momento y vender esto que hablamos hoy, que termina generando un recurso económico para el microclima de la población. O sea que el mes de marzo van a tener el beneficio de febrero y de marzo también, va a ingresarlo el tercer viernes. Sí, va a ser mes mensual. Claro, bueno, bien, bien, bien. Bueno, es importante que ustedes estén ahí, como lo vienen haciendo, sé que este domingo van a ir a cerrar la noche. Mañana, mañana sábado. Ah, mañana sábado. Sé que van a estar ahí, que me parece muy bueno. Sé que también, bueno, después van a estar el 9 acompañándonos a nosotros, van a tener la posibilidad de entrevistar desde el ministro a distintos componentes de la política provincial. Me parece importante porque desde ahí también va a haber más claridad e información sobre todo lo que viene pasando con el tema de la tarjeta alimentar. Bueno, ahí compartíamos en la mañana a través de Leo, a través de Eli, una buena noticia que llega a Galvez para, bueno, ayudar a los sectores más debilitados en estos últimos tiempos. Y bueno, llega la ayuda al final desde la Nación, llega también a las ciudades del interior de la provincia de Santa Fe. Eli, gracias. Muchísimas gracias a vos. Leo, gracias. No, gracias a ustedes. Felicitaciones. Sé que es un sistema de radio nuevo, novedoso, que va a llegar a la población, a toda la población, seguramente captando la juventud. Así que les deseo mucho éxito. Sé que es el día a día, pero la verdad que me parece que lo están llevando adelante cubriendo todas las expectativas. Así que de mi parte, felicitaciones a todos ustedes. Gracias, cuando quieran, entran nomás, sin golpearse. Aquí estamos, eh. Supersónica, Supersónica, sos vos. Vos. WhatsApp, 3404-6347-17. Te leemos, te escuchamos. Supersónica. Supersónica, qué lindo es saber de vos. No, 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 no.